buenos días señores y señoritas como están bueno aquí estamos en bucaramanga por el centro digamos así de bucaramanga calles calles históricas calles emblemáticas que tienen muchas historias por contar en la cultura bumanguesa porque aquí estoy con michael buenos días como vamos como a todo como estaba la energía que falta como cinco minutos para las seis de los agua bueno aquí vamos al parque del agua para subir el picacho la idea es encontrarnos con más ciclistas allí no sabemos cuántos son 456 que nos van a acompañar a hacer ese mítico puerto es que es mítico porque tiene 53 si no estoy mal kilómetros y va uno aquí como de 800 900 metros de elevación o menos 700 no sé cuánto tiene bucaramanga está con los 900 900 y llega un páramo y con una rindija de la trampas las famosas trampas si las vieron y que le muestro una si me encuentro de nada vamos para arriba vamos para arriba señores y señoritas y vamos a ver cómo nos va para el parque del agua señores hola buenos días aquí estamos en el parque del agua hay un grupo de personas que recibió la invitación a irnos hacia el picacho entonces nada vamos ahorita a esperar a otro grupito más y bueno vamos para arriba chévere sube bastante gente van pasando la ley y van subiendo de una y bueno señores vamos a ver cómo nos va hola copa bien 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 recibe de ahí un desengrasante bueno estamos en el sector de morro rico me dicen acá se aplana un poco porque les cuento esos primeros 700 metros que acabamos de subir al 6 al 8 al 9 no es para calentarte hay mucha presencia de la policía el chobre como el paso de rocío una mujer santandereana poniendo el ritmo aquí en la subida vamos al 7% rocío una mata entonces yo sé ya estoy no sé paraditas vamos vamos estallado señores kilómetro 3 me voy a volver fin de la bitácora kilómetro 3 570 metros y que se dice dijo juanca señores y señoritas bueno por darme las de pro y por darme las de yo pedaleo como juanca pues como que una gente que al kilómetro 3 ya me está empezando a entrar a la gana de volverme vamos a ver ahí lo llevo vamos a ver ahí lo llevo como la vez 6 y 27 de la mañana enfiestados me dirían por la canción de amaneciendo amaneciendo ahí salto uno ya se aburrió ese va por el jersey va por el jersey yo lo dejo que adelante no pasa nada que suba que suba que yo lo agarro bajando pero porque se dejan estimular porque porque se dejan comenzaron a apretar llave se dejan asistar de allá vinimos señores está la grupeta ahí aquí está Nairo Quintana sí señor el propio diga algo como le fue por allá en las carreras de ahorita aquí bien hola que más bien muy duro muy duro yo no sigo en youtube ah que chévere buena buena Mike entonces rompemos fuente aquí o que ya como así me estaba preguntando si hace rato ya me rompí bueno voy a tratar de agruparme para ser testigos de la persona Mike voy a llanta ahí va Mike ya estamos muertos ahí vamos ahí te voy San Pedro cerramos el hueco pero apretan apretan eso está bueno esto es largo esta curva señores ahí va Ramiro Sosa véalo ahí sus últimos días en el Ineos veamos Daniel y tu nombre Mauricio Figueroa mira Mauricio Figueroa Figueroa vean aquí esta gente me conoce no por el canal sino por un video el video que hicimos en Cucaramanga Bogotá una pequeña locura en un día la gente me dice venga yo lo reconozco quien es usted el del video ah ya ya se ya me reconoce para que te quede la papelería que le dió el lápiz para que van a dar rayos el bebé se quedó abajo musiquita y todo me siento como como en barbería ahí está el parlantico yo pensaba que era una turbina yo dije este man este man se dopa con la bicicleta la musiquita de lo que que se llama música de videos ah bueno chévere vea usted donde estamos kilómetro 8 vía Cúcuta y aquí la gente lo hace entre semana si la gente hace esta ruta muy rápida llegan desayunan y para abajo a trabajar el 8 es la primera parada en la segmentación de llegar al picacho como la ven señores la música así es la cadencia para subir el picacho ahí arriba estaba el de la camisa naranja como se llama el? Hugo Hugo tenía una turbina de parlante con música cristiana chévere y acá así con Rosa cierto? Rosy Rosy con la música más alegre hola como estas? bien sí señor concentrada? claro sí en que kilómetro vamos? kilómetro 9 está bien concentrada Juanca porque se descolgó el grupo? hombre porque no les iba a llevar a rueda que se ganen el jersey cada uno por sus propias fuerzas yo creo que más bien no disfrutan no disfrutan? ay Dios mío aquí voy disfrutando una maravilla este recorrido o sea que aquí están disfrutando ahí arriba no aquí van a su ritmo kilómetro 12 señores aquí en otro lugar donde la gente para y se devuelve por temas de tiempo por temas de sensaciones de entrenamiento bueno se está blanqueando esta vainañones no me alcanzo a imaginar como va a estar para la negera para el picacho no es tanto la subida la subida al paso de uno llega se va a la bajada mucho hielo se le alcanzan a congelar a uno las pestañas los vellos de los brazos la cabeza vamos a ver como nos va seguimos positivos bueno aquí ya vamos con música decembrina acuérdense que estamos ya en los meses septiembre octubre noviembre y diciembre que viene diciembre bueno el cuento es que vamos al 3% si? Michael va bailando o sea esta zona de acá 3% todo esto muy bonito buen consorcio ojalá pueda toda la carretera si? ya me empecé a perder la rueda de los capos si vieron el cerrito rosado ese que estaba ahí atrás acá lo conocen como es la historia? que es consentido? vamos a ser mascota uno lo consiente y sale a saludar vean ustedes ah? y le pegaste alguna nalgada como fue la vaina? ah lo nikes entró llorando muy consentido imagínense el cerdo del kilómetro 14 por ahí vean que bonito vean eso papá fomentando el deporte muy chévere vean esos paisajes me dicen que cultivan el café allá abajo vean esa canción va a pegar va a estar de moda está pegado y aquí esto con la música es otro cuento que va hombre? muy bien que tal la musiquita tan sabrosa esta? vean vamos sufriendo estamos románticos en el suprimiente se reconoce en la canción? vean como vamos por acá? bien? buenas bien? gracias 316 así va paisándote todo el camino y eso hay veces es un poco torturante porque miras un letero y dices bueno ok a ver 19.500 y voy para el 53 como que no ay no ay ya estoy tuteado pero si por ese lado tampoco es muy muy chévere pero concentrados a mi paso no puedo seguirle la rueda del capo mi tuteo y la idea de llegar pero feliz se rueda se conoce una gran persona y nada cuando banca este editando este video que se de cuenta que lo admiro mucho vale bro señores llegando a la corcoa kilómetro 22 ¿como vamos? bien? esto es como kilómetro 23 más que todo creería yo listo señores la corcoa pues ahí vamos sufriendo ahí vamos o sea yo llevo un buen paso a mi ritmo no siento que va tampoco colgado de paso que esos madres son muy bro mire yo voy a ir a eso voy mire 7 y 18 y paso a ver hasta donde llegamos aquí para adelante sacar el plan y viene lo duro de la corcoa para arriba empezar lo duro estoy solo apreté un poquito esa es la idea llegarle a un grupo que está adelante pero bueno me faltan 19 30 29 kilómetros para llegar imagínense y ya va sintiendo el ahogo y todo muy buen puerto les cuento bueno señores seguimos por aquí en solitario que carajos no es que esta gente me lleva años de internamiento yo estoy empezando como mi canal ay aprovechemos que no hay nadie oiga vayan a mi canal apenas estoy arrancando mike ortiz 80 si mike 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 ortiz 80 vayan se pegan una miradita que tal que el gordo los agarre un rato aproveche para echar la pauta publicitaria ya que no hay nadie como vamos por acá bien? bien ya bien una vez vamos para arriba hay rancheras baladas música cristiana hay de todo no señores kilómetro 27 estamos a 2.300 metros de altura llevamos 1.190 metros ganados sumando desde el kilómetro 19 se vuelve nuevamente una carretera sencilla si? con doble línea prácticamente pero el asfalto muy bueno muy buenas condiciones y se siente ya el frío ya estamos llegando a la altura de Bogotá y bueno vamos a pasito 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 on miles después de haber hecho el giro entonces ahí vamos como nos va porque nos quedan 26 kilómetros y si eso es así pues toca regular indiscutiblemente aquí seguimos señores quién sabe dónde irá Juanca pero yo vi en el 30 ya me faltan menos que al principio ya solo faltan solo faltan 23 ya están empezando a sentir fuerte el frío pero fuerte es pues claro que puede que yo sea frío lento eh ya se sabe aquí vamos señores cogidos por la neblina ya vamos por lo menos la culpa de la U ahí vamos ahí vamos no pude seguir la la rueda del capo Juanca pero tengo aquí la rueda de mi amigo ¿cómo es su nombre? Fabio Caballero Fabio Caballero aquí para que lo conozcan comunidad on miles ¿cómo vamos? bien, bien, bien ¿hasta dónde piensas ir? a la nevera a la nevera a la nevera ¿ese qué kilómetro es? kilómetro 38 38 ¿y el peaje por qué no? porque no sé ¿y tu grupo? se quedó ¿tu grupo se quedó atrás? ¿y no hay grupo adelante? si hay grupo hay más gente pero bueno vas bien adelantada o sea te faltan 10 km ¿y cada cuánto subes esto? yo ehm porque te subo por lo menos una vez al mes ¿una vez al mes? si ¿eres de Bucaramanga? si este es el puerto más berraco de ustedes duro 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 si mira ya vamos bien interesante ¿tú de dónde vienes? de Bogotá ah ok ¿la primera vez? esta es la segunda vez que la subo ok esta es la segunda vez entonces pero ayer hice un recorrido un poco largo entonces hoy vamos más suave un poco así pero de todos modos te exprime esto obvio vas para el picacho peaje si voy para el peaje perfecto voy para el picacho ¿cómo te llamas? Silvia vale Silvia bueno pues chao bueno pues chao bueno señores kilómetro 33 vamos a comer algo se me está despertando las ganas de comer es nada ya saben ¿no? una comidita para el estómago le casi coronamos la negra bueno aquí estoy con Hugo ya me lo encontré subiendo me dice que no hay más nadie adelante que todos se quedaron en las tiendas desayunando vamos con buena musiquita ¿se escuchan? ¿se escuchan? es que ¿quién es? ¿metallica? Scorpion ah Scorpion ah mis conocimientos musicales ah como la ven nos quedan 10 kilómetros no son 53 como pensaba eran 48 que ojo de madre son duros vamos al 8% bueno como les dije mire ese símbolo es que hay desayunita que hay comidita algo suavecito ahorita tomamos y seguimos por ahí los papas rellenas calentado el frijol vamos bien oiga campeones buena buena de raco no con su musiquita aquí todo el mundo va con su musiquita hola ven solecito les cuento una cosa señores vamos a entrar a zona páramo ya vamos a llegar a los tres mil metros de elevación les cuento algo no cuando yo digo zona páramo me refiero a subir montañas en donde existe un ecosistema de fauna y flora nacimientos de ríos y con una variedad bastante interesante de animales por lo general siempre hay lagos y ya la vegetación comienza a cambiar eso es un páramo es un ecosistema a 3.000 metros hacia arriba de altura alcanzan a llegar creo que hasta los 3.900 metros de altitud y aquí a entrarnos a lo que es el páramo de santurbán que es el que lidera todo este tema en esta región de santander y norte de santander y quién es la música vanila ice hola bien señores los mini tequeros de mi época allá en barranquilla pop line sexto imagínate buenos recuerdos estos señores y señoritas escondidos dentro de toda la bruma el parador y el punto de encuentro la nevera vamos a poder seguir aquí está la gente ya vamos redivistos para el duelo y estamos melos melos caramelo te vas a mi perro bueno señores estamos casi a 5 kilómetros para llegar al peaje les cuento estoy en modo desafío la mente es la que me estaba poniendo a pedalear puerto duro señores duro duro qué tal es la curva bien bacana la curva esta zona de pinos sabes super super esta zona con tantos pinos guapanelita yo no empanadita porciguita lo que necesite para el frío aquí se les consigue vamos a por el picacho a por el picacho bueno vamos en el 40 ya tres más arriba de la nevera se sufre por lo menos yo el gordito duele mucho mis piernitas me duelen mis patitas me van a dar como calambritos pero aquí está rescate mi buen amigo cuampa conocido en mi canal a ayudarme a acompañarme a darme ánimo a estirarme las piernas cuando en el calambre apenas en el calambre el hombre es el el kinesiólogo oficial ya no podemos ver la cámara si ven esas cercas blancas para allá arriba vamos vea que está la curva que viene ahoritica es un edificio de cinco pisos así de chévere eso es para que pillen el perfil de esa subida esta vaina va al 6 7 8 9 6 7 8 9 de repente un 10 un 11 y uno mierda ahi esta la curva señores que tal esa curva y la que viene vea par curvas jodidisima estos últimos dos kilómetros y medio son duros uy miren este letrero te sube el ánimo o no un kilómetro para coronar el picacho que nota restaurante de la nieve cafetería vamos a ver señores peaje el picacho buena subida ay señores que no te vea me escolta el perro me escolta el perro que chimba de subida señores me voy a parar aca y me voy a tomar la foto respectiva un invitado buenas voy a comer una barrita que tengo guardada de chocolate que la vez pasada en San Luis de Gaceno le dije que era deliciosa y que tocaba tomársela con un tinto pues me la quería comer en el kilómetro 5 llegando aca pero me acordé de que aqui tiene que haber restaurantes y eso es lo que voy a hacer comerme mi barrita bien vacancita para recuperar con un tinto aca y vamos entre las nubes ya vamos en el kilómetro 44 mas 451 para ser exactos paisaje tenebroso pinos niebla quien sabe el loco de Juanca ya vio llegar así como ya vio desayunar debe estarle echando una lochita no se como vaya pero me imagino que ahorita nos darán el informe me hago aqui en la esquinita porque esta caliente porque afuera esta haciendo un frio y estamos a 3.368 metros elevados de altura y hemos acumulado como 2.250 metros es un puerto barraco 48 kilómetros la media para mi la senti al 7 con curvas al 13 al 11 y eso te va minando te va restando te va quitando fuerzas entonces se vuelve mas complicado y aparte de eso va subiendo es mas para los capitalinos les digo algo este puerto de montaña solito es como si hubiéramos subido dos veces Sueva si que Sueva pueblo de Sueva hasta el alto de la cuchilla imagínense esas son como las proporciones en distancia y en altimetría entonces no es sencillo vale entonces bueno ahi le voy contando a que sabe esta mezcla vale deliciosa sabaña uy no esta combinación es brutal 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 recomendado recomendado buenos días buenos días como estan bien que van a hacer que van a hacer van a trabajar ya si no juiciosos bueno señores mucho frio no se pronto Juanca este mas acostumbrado al frio pero yo no ahí vamos ahí vamos con principio de calambre en las dos piernas y dolor de rodilla de rodilla izquierda fin del informe si pierdo el conocimiento por el kilómetro 45 exactamente estoy en medio de uno señores kilómetro 47 ah puta madre 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 mía ah aquí 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 se fue ya pasó ah jamás jamás había sentido tanta alegría peaje a un kilómetro peaje a un kilómetro que rico cortenme ahí eso pin me sale el pin Juanca nos esta lloviendo pero estoy a un kilómetro señores a un solo kilómetro no se puede que para la mayoría este puerto del picacho sea una huevonada para los élites pero fue duro fue duro fue fuerte ah está lloviendo tengo frío las dos piernas y calabras no se debe ser algún problema algún desorden mental pero esas lágrimas son de alegría mis hijos les digo que a mí me quitar los lagrimales cuando estaba pequeño pero no se imaginan lo que se siente llegar no se imaginan la alegría no se lo pueden imaginar pero para mí esto es es hermoso coronamos señores coronamos como les dije nunca había visto un peaje más hermoso jamás con los ojos que estoy viendo hoy este peaje son muchas sensaciones no sé un año atrás eso era imaginado eso era impensable hacer esto no se podía pero coronamos coronamos el mítico puerto del picacho gracias a los que me acompañaron gracias a todos gracias sobre todo a Juanpa gracias Juanpa por ese pulmón que me tiró hermano que me dio coronamos la bajadita la bajadita piso mojado poca suavecito pero la bajada yo creo que se la tienen que que grabar Juanca yo no le voy a grabar esa chao secret di caprio Michael bueno señores atravesando Bucaramanga bacano bacano todo señores muy chévere entonces nada espero que les haya gustado este video y bueno nos vemos en un próximo video vale chao